Acá y la caleta Ay, 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 señores oídores, qué bueno es y qué salero tiene. Ay, por mi puerta y no me hable, qué cuidado se me da a mí, por mi puerta y no me hable, si yo no como ni bebo, qué con lo bueno, qué adena y dé, qué mantelo y mantelo, qué mantelo y mantelo. Ay, que de cabeza a cabeza, ay, te voy a meter en el pilón. ¡Bravo! De grao hacia ahí tú fuiste, barrio de Santa María, que de grao hacia ahí tú fuiste, de un barrio de tanta gracia, ay, que de bomba tú recibiste, que me lo tienes que dao, que me lo tienes que dao, que en el tacón de la bota hay que para taconear. ¡Bravo! Ale! ¡Bara Bahía! Bravo! ¡Barao! Hey! ¡Bara Bahía! La V.A. del Pila dice que no quiere ser francesa. La V.A. del Pila dice que quiere ser capitana y que de la tropa aragonesa. Que con las bombas que te miran los fanfarrones se hacían la jaditana. Tira buzones, tira buzones niña, tira buzones que con las bombas que te miran los fanfarrones. Ay, a mí no me engañan, ay, ve. Con mentiras ni con penas, ay, ni con suspiros al aire. Tiriti-tran-tran-tran-tran, tarata-tran-tran-tran. Tiriti-tran-tran-tran-tran, tiriti-tran-tran-tran. Ay, ay, y a mi niña Manuela le gusta acaire. Ay, bravo. Ay, bravo. Tiriti-tran-tran, titan al color. Oh,-Oh, oh, oh,! Titana del color. Ay, yo, gitana, y si tu decaí. Y que con palabras y fantasía, yo pego un tiro al aire, cayó en la arena, Confianza en el hombre, niña No hay quien la tenga No hay quien la tenga, hermana No hay quien la tenga Yo tengo un tiro al aire Cayo en la arena